¿Qué vamos a mandar hecho por nosotros? Tarjeta, tarjeta. Es una tarjeta de Navidad. Pero vamos a mandar 47 tarjetas, más 47 tarjetas de segundo, más 47 tarjetas de tercero, más 44... Muy grande, que quepan todos los niños de B. Primero B. Todos los niños que dan una tarjeta grande. Y mirad, ¿cómo hemos decidido que sea la tarjeta? ¿Os gusta? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Una pizarra. Es una pizarra. Pero le faltan cosas. ¿Qué le faltan? Los nombres. ¿Eh? Le he oído por ahí. ¿Qué le falta? Los nombres. ¿Los nombres de quién? De los nombres. ¿Qué es lo que suele tener una... ¡Una estrella! No, no. Estoy ya hablando... Una estrella. ¿Sabéis lo que va a ser una estrella? ¡No! ¡No! Vosotros cantando y preparando la tarjeta. Preparando los niños. ¡No! ¡No! Pero, ¿cómo va a tener que ser el villancico? ¿Cuál es el idioma que vamos con el que vamos a comunicarnos? ¡Sí! ¡Sí! Yo creo que ese es el villancico que les vamos a enviar. ¿Vale? Dentro de la postal. Dentro de la postal. ¿Vale? ¿Cómo? Vale. Ahora, vamos... ¡Shh! Vamos a ensayarlo para que nos salga muy bien. ¡And repeat! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora vienen Lucía Clos, Estefanía Álvaro, Víctor Ángel y Daniela! ¡Ahora vienen Lucía Clos, Estefanía! ¡Vale! ¡Ahora viene Lucía Clos, Estefanía! ¡Vale! ¡S Estefanía! ¡Vale! ¡Ahora viene Lucía Clos, Estefanía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!